Empleados que elaboran en las oficinas de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública CIOP del Gobierno de Jalisco, elaboraron mensajes en pequeños papelitos en los que piden auxilio para que se conozca que en el inmueble de tres pisos, ubicado en la Avenida Prolongación Alcalde 1351, edificio B, hay varios casos de COVID-19 y las autoridades mantienen a los trabajadores en ese sitio. A Canal 44 llegaron en forma anónima fotografías donde se aprecia tirados en el piso de la sede de la CIOP los papelitos con la palabra auxilio y donde dicen que hay casos de COVID-19 y así nos tienen trabajando. En forma posterior, el dato se corroboró con empleados del sitio quienes vía telefónica confirmaron que algunos trabajadores quisieron llamar la atención de lo que ahí sucede con la idea de que se tomen medidas más estrictas para prevenir contagios. Las personas consultadas señalan que hay entre 5 y 7 casos de COVID-19, uno de ellos de un ingeniero supervisor de obra que está internado o estuvo internado en la clínica 110 del Seguro Social. Los empleados señalaron que los trabajadores de la CIOP no han dejado de trabajar ya que las obras públicas que emprenden esa dependencia se han realizado sin detenerse. Explicaron que los supervisores de obra recorren obras en proceso en todo el estado, lo que los hace más vulnerables a portar el virus o a contagiarse de él y luego ellos llegan a las oficinas. El tema se ha mantenido en el mayor hermetismo en la CIOP y los empleados tienen temor de hablar sobre el tema pues pudieran recibir represalias. Señal informativa Ignacio Pérez qué es lo mejor.